He tenido la fortuna de ser seleccionado nacional varios años, haber asistido a campeonatos nacionales en 5, 10 kilómetros en 1500 metros, he sido ciclista de alto rendimiento a nivel también de selección nacional en ciclismo en montaña y así he corrido durante 35 años. Pues antes que nada, la verdad, es un honor que la comunidad atlética y que ustedes como novedades tengan los ojos en un atleta, eso es un orgullo y pues es padre porque sabes que tu trayectoria ha sido y ha tenido un fin y que yo pueda ayudarle a toda la comunidad de aquí de Cancún para poder dar a conocer este tipo de eventos que ya me contaron que va a ser todo un éxito por la cosa del movimiento electrónico, la música, la diversión y más que nada la integración, es para mí espectacular. Lo padre es correr, pero si te mueve algo como es la música y la música electrónica y una música, o sea un festival electrónico para mí es padrísimo. Pero los que lo hemos vivido sabemos que es correr en un festival electrónico, es padre. Señores, ya saben, si quieren correr, divertirse, escuchar música con un buen rey, este 30 de abril en el autódromo a partir de las 18 horas y hasta las 11 de la noche, si van a correr y echar ahí la bebida que no va a haber alcohol únicamente bebida energizante, los esperamos. Anímense, va a estar buenísima.